1, 2, 3 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños trinidad Que los cumpla feliz ¡Bravo! 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 Sopla Trini Sopla Sopla ¡Ah, no, no falta! No falta, no falta ¡Ah, sí, porque! ¿Y que no falta? Venga, bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ve más! ¡Foto con el papá! ¡Uuu! 1, 2, 3 ¡Totú! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Zungerbostad, virgul! ¡Zungerbostad, virgul! ¡Zungerbostad, virgul! ¡Zungerbostad, virgul! ¡Bravo! ¡Zungerbostad, virgul! ¡Zungerbostad, virgul! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!